Este video ha sido posible crearlo gracias a MDZ.com Lo que tu ojo capte a simple vista dice muchas cosas sobre ti, ¿te animas a descubrirlas? Ponte a prueba. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. No hagas trampa. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Cerebro. Detestas la hipocresía y los malos tratos. Tienes objetivos bien claros en tu vida y nunca bajas los brazos, ni te das por vencido antes de conseguirlos. Prestas atención a cada detalle y nada pasa por alto delante de tus ojos. Eliges rodearte de gente positiva y te alejas de aquellos que no ven el mundo de la misma manera que lo haces tú. Foco. Eres muy sociable y haces amigos nuevos con facilidad. Te destacas por tu autenticidad. No le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Vas siempre al frente sin importar las consecuencias y tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón. Te caracterizas por ser sincero y por dar muy buenos consejos. Quienes te rodean acuden a ti en búsqueda de los mejores.